Aplausos 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 para distintas culturas del edificio. Un transferencia radicado en el que me dio, Juan Carlos Dos Santos nos regaló charmas para el reino del Cero Rato. Los transferencias radicados en la ciudad de Rivera y muy especialmente debemos resaltar la comisión organizadora que semana tras semana solicitaba para hacer posible esta brillante reunión, lo que cambiaron las luminarias del salón, como pueden apreciar, los que aportaron 10 ventiladores para nuestra localidad, los que se preocuparon por el servicio que disfrutaremos oportunamente es por la presentación del salón, luciendo muy especial para esta gente. y conozcarnos a los participantes de las organizaciones de la ciudad de Rivera que es la gente que vivía en la ciudad de Rivera. Y que se convirtió sumado por Maipa Ponga Grande, que no hay más que encontrar un ser impensable para la organización. que no hay más que encontrar un ser impensable para la organización. y la licenciadora Lenín Rosas, y los que colaboraron con nosotros, Manuel Redman, Negra Iache, Mario Torreiro, Demar y Garín, y un cantaño de chicas que estuvieran colaborando en la presentación del salón. A todos ellos, esta comisión directiva de este centro social les agradece muy especialmente y les da a ustedes la bienvenida y deseando que disfruten esta hermosa velada, son cuatro mayores deseos. Gracias. 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 Gracias.